Bueno, estamos con Maxi López, bueno, Maxi, el balance del partido, creo que se llevan un resultado por la mínima, ¿cómo lo deja usted? Sí, por ahí, el partido tuvieron para competir una o dos más, pero bueno, nosotros nos vamos tranquilos, sabemos que a la vuelta podemos revertir la historia, vamos a jugar en casa, vamos a jugar ante nuestra gente, va a ser un lindo partido, por ahí creo que este partido lo respetamos mucho, sabemos que somos jugadores muy jóvenes, hay muchas diferencias, pero bueno, vamos a tratar de revertir la historia para lo que viene. Esto se habló todo en la previa, ¿no?, de la diferencia de institución, digamos, venir a jugar con un grande, con un equipo que está obligado a ascender, bueno, y sin embargo ustedes hicieron lo suyo, yo me quedo con la sensación de que, bueno, Central generó, pero falló en la definición, ¿sí? Sí, eso por ahí también nos favoreció a nosotros, sabíamos que nos enfrentábamos un grande, como vos decías, ante su gente, en una cancha linda, pero bueno, hicimos nuestro juego, tratamos de que no nos conviertan en más de un gol, así bueno, nos vamos contentos con el resultado, por ahí no con la actuación, sabemos que podemos un poco más, vamos a tratar de brindarnos al máximo el partido que viene, para ver si podemos pasar de fácil. Bueno, son conscientes que si eliminan a Central están haciendo historia, ¿no? Sí, en el club este es un club chico, no vamos a ser sinceros, un club con un presupuesto muy bajo, sabemos que ya estamos haciendo historia, al enfrentarnos con Central, al clasificar, y como vos bien decís, si nosotros por ahí logramos dejar afuera Central, seguramente vamos a estar en la boca de todos. Tuviste tu chance, ¿no?, creo que si no es la única que estuvo Monterrico en la jornada de hoy, tuviste una que la tiraste por arriba. Sí, sí, son cosas por ahí, situaciones en el partido, uno por ahí tiene que tratar de hacer lo mejor posible, no se me dio, gracias a Dios estoy haciendo un buen torneo, vengo convirtiendo muchos goles, pero bueno, ojalá que el gollito llegue la semana que viene. Bueno, por último, ¿qué se habla? ¿Dónde se juega el partido de revancha? Uno dicen en Sapla, otro dicen en Lobo, vamos a ver, ojalá que sea donde sea, seguramente la gente de Central va a acompañar, y bueno, va a ser un lindo marco para el partido de vuelta. Gracias, Maxi. No, gracias a vos.